Hola mis hermanos, nos volvemos a encontrar en este día miércoles en donde estudiamos la palabra del Señor juntos. Soy la hermana Panchita y hoy día vamos a hablar acerca del faraón y las plagas de Egipto. Vamos a comenzar en el capítulo número 5 del libro de Éxodo que relata la historia del primer encuentro con el faraón entre Moisés y Aarón quienes llevaban un claro mensaje de parte de Jehová. Y este dice así, Éxodo 5 versículo 1 Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, pero vemos que en el versículo 2 el faraón responde con gran arrogancia ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos vuelven a insistir que era necesario realizar un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios a Dios. Le advierten al faraón sobre las plagas, sin embargo, éste les pide que dejen de distraer al pueblo y les ordena volver a sus labores. A lo largo del capítulo podemos ver que el faraón aumenta el trabajo de los israelitas, les envía a recoger rastrojos en vez de paja, les obliga a cumplir con una cuota diaria de ladrillos y además de esto los golpean el desarrollo de sus labores. Podemos ver que el pueblo se sentía tan oprimido, humillado y maltratado a tal punto que llega a cuestionar a Moisés y a Aarón por obedecer lo que Dios les había pedido. Más adelante me imagino yo Moisés en su aflicción vuelve al Señor y le pregunta ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? A lo que Dios responde con grandes promesas. En Éxodo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. La historia relata que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83. Debían cumplir con la orden entregada por Jehová que era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si bien Moisés era respaldado por Jehová, dudaba de sus capacidades. En diferentes versiones de la Biblia podemos ver que él se sentía incapaz de cumplir la orden entregada por Jehová. Él se consideraba torpe de labios. En otras versiones aparece que no tenía facilidad para hablar. Esto se asió a un grado de tartamudez que probablemente tenía. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Dios cumpliera su propósito en él. Vemos que él debe aprender a confiar en Jehová. Y además Jehová le asigna a su hermano como profeta y vocero. En Éxodo 7.3, Jehová les advierte que él iba a endurecer el corazón del faraón. Y aunque hiciera muchos milagros y prodigios en Egipto, su corazón no cambiaría. Vamos un poco más adelante, en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 6 al versículo 13. Dios les ordena que al momento de realizar un milagro delante del faraón, Aarón debía tomar la vara y arrojarla y ésta se iba a convertir en serpiente. Realizaron lo pedido por el Señor, por el faraón había decidido llamar a los hechiceros. Para comprobar la veracidad de lo que Aarón hacía. Y éstos tuvieron la misma facilidad de hacer lo mismo que Aarón había hecho. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó todas las serpientes y las varas de los otros hechiceros. Pero, ¿cuál es la importancia de la vara? La vara era considerado sinónimo de autoridad. Dios le había hecho entender a Moisés que con la vara podía llevar a cabo actos extraordinarios. Una de las varias creencias del pueblo de Egipto eran las fuerzas de la naturaleza. Ellos creían que los dioses que adoraban tenían la capacidad de poder librarlos de las plagas impuestas por Jehová. Por lo tanto, el objetivo de cada plaga era intentar avergonzar a sus dioses y poner fin a su idolatría. Si bien en las primeras plagas podemos ver que los hechiceros podían realizar las mismas hazañas delante del faraón, quitándole credibilidad a lo hecho por Jehová, en la tercera plaga podemos ver que esto cambia, debido a que ellos mismos reconocen delante del faraón que esto provenía de Dios. Esto lo podemos corroborar en Éxodo 8.19, donde ellos dicen, Cada plaga representa un dios egipcio. La primera plaga, que es la plaga de sangre, se relata en Éxodo 7, del versículo 14 en adelante, el agua del Nilo se convierte en sangre. Y esto fue un golpe contra los egipcios, ya que ellos creían en el dios del río Nilo. La segunda plaga es la plaga de ranas, se relata en Éxodo 8, del versículo 1 al 15, aconteció siete días después de que Dios había golpeado el Nilo. La tierra de Egipto es cubierta por ranas, y fue un golpe a la diosa egipcia con forma de rana. En la tercera plaga, que es la plaga de piojos, se relata en el capítulo 8, del versículo 16 al 19, donde dice que el polvo de toda la tierra de Egipto se convirtió en piojos, y esta plaga atacaba al dios egipcio de la tierra. La plaga número 4, era la plaga de moscas, y se relata en Éxodo 8, del 20 al 32. Dice que todo egipcio se llena de moscas, pero en esta plaga Dios hace una distinción entre el pueblo de Egipto y su pueblo. Y esta plaga atacaba al dios egipcio de los escarabajos. En la plaga número 5, era la plaga del ganado. Y se relata en Éxodo 9, versículo 1 al 7. Todo el ganado, caballos, asnus, camellos, vacas, ovejas de los egipcios mueren, sin embargo, Dios vuelve a hacer la separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Esta plaga principalmente atacaba a los dioses protectores del ganado. La plaga número 6, que se relata en Éxodo 9, del versículo 8 al 12, dice que los egipcios y los animales, a través de un puñado de cenizas que fueron arrojadas por Moisés, se llenan de serpullidos con úlcera. Los hechiceros no podían siquiera estar delante de Moisés debido a esta plaga. Y esta plaga atacaba al dios egipcio de la medicina y las sanidades. En la plaga número 7, habla acerca de una plaga de granizos. Y se relata en Éxodo 9, del versículo 13 al 35. Los humanos, animales y árboles del campo son fulminados con granizos. El faraón promete dejar ir a los israelitas, pero vuelve a cambiar de parecer y esta plaga ataca a la diosa egipcia del cielo y la tierra. La plaga número 8, fue una plaga de langostas, que se relata en el capítulo 10, del versículo 1 al 20, donde todos los árboles y las plantas de la tierra de Egipto son devorados por langostas. El faraón nuevamente promete dejar ir a los israelitas, pero vuelve a cambiar de parecer y esta plaga atacaba a la diosa egipcia de la fertilidad. En la plaga número 9, es la plaga de las tinieblas y se relata en Éxodo 10, del versículo 21 al 29. La tierra de Egipto es cubierta por densas tinieblas durante tres días, sin embargo aquí Dios vuelve a demostrar su soberanía y cuidado sobre su pueblo, porque dice que todos los hijos de Israel tenían luces en sus habitaciones. El faraón otra vez cambia de parecer y no deja ir al pueblo de Israel y esta plaga atacaba al dios egipcio del sol. Las plagas eran cada vez más severas a tal punto de ocasionar una gran destrucción en Egipto y esto lo podemos corroborar en Éxodo 17. Se dice que las plagas duraron menos de un año. En el capítulo número 11 podemos ver que se deja anunciada la muerte de los primogénitos. Jehová anuncia que a contar de la medianoche le dará muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta los primogénitos de todas las bestias y esta plaga ataca al dios Anubis. En este capítulo también podemos ver que el pueblo de Israel debía preparar su partida. Y para finalizar, ¿cuáles eran los propósitos de las plagas? Primero, demostrar la soberanía y el poder de Jehová sobre los egipcios e israelitas. A través de estas plagas ellos conocieron quién era realmente Jehová. Dos, castigar a los egipcios por haber maltratado y humillado a su pueblo. Tres, poner fin a su idolatría. Y por último, se logra la liberación de Israel de acuerdo a lo establecido por Jehová. Su pueblo, pese a la aflicción y humillación, demostró obediencia y fe. En este último punto me quiero detener y dejarlos invitados al estudio de la próxima semana para poder finalizar este tema y comenzar uno nuevo. Un abrazo gigante y que Dios les bendiga.